Hola, que bueno encontrarnos nuevamente con ustedes, un saludo a cada uno que se encuentra detrás de esas pantallas, que Dios bendiga abundantemente a sus familias. Bueno, el ambiente familiar, el ambiente de la casa, algo tan importante que debemos cuidar, que más delicioso que llegar digamos a mediodía a la hora del almuerzo y abrir las puertas de nuestra casa y encontrar ese pues la familia tan agradable, ese remanso de paz, de gozo. O en la noche cuando llegamos del trabajo, esas jornadas a veces tan extensas y abrir la puerta de la casa y que podamos respirar ese olor fragante de nuestra casa, de nuestro hogar. Algo tan sencillo que cuidamos, que anhelamos obviamente conservar y vivir la armonía, la paz en nuestra casa. Hay cosas que son invisibles a nuestros ojos, pero que pueden estar afectando la paz y la armonía en nuestra casa. Yo quisiera ponerles un ejemplo respecto a eso. Pensemos en el celular. El celular, para poder operar, recibe una señal. No sabemos ni por dónde la recibe ni de dónde viene, pero lo cierto es que sí nos damos cuenta que tenemos wifi o que estamos sin servicio. Nosotros a veces operamos con nuestros celulares. Constantemente estamos recibiendo señales. En algunos casos son señales buenas, en otros casos son señales malas. Pero lo cierto es que operamos de acuerdo a esas señales que recibimos. Efesios 6 dice, no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales que tienen mando, poder y dominio. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos entonces. Hay una realidad espiritual invisible a nuestros sentidos operando alrededor de nosotros. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que vemos, a lo que escuchamos y a lo que hablamos. Hay cosas que están afectando nuestra vida. Entonces qué bueno que en este transcurso de este tiempo que vamos a estar hablando de este tema tan importante, le pidas al Señor, bueno Señor, hazme sensible, que debo dejar de ver, que estoy escuchando, que está robándose la paz de mi casa, que estamos hablando, qué tipo de conversaciones. Y obviamente vamos a estar continuando, vamos a continuar hablando de estos temas que yo sé que nos van a servir bastante a nuestra vida. El Señor los siga bendiciendo abundantemente.